Hola a todos, muy buenas. Hoy vamos a retomar los vídeos y vamos a diseñar este Procum Vendana de un compañero que lo compró y por eso nos pidió que se lo trabajáramos. Así que vamos a trabajarlo y como siempre voy a poner la cámara, voy a acercar un poquito la imagen para que podamos verlo un poquito más en detalle. Por aquí lo he limpiado un poquito ya, porque es que si no era imposible ver nada y cuando le mandé un pequeño vídeo por whatsapp que le mandé al compañero del árbol, pues tuve que limpiar un poco por aquí el frente porque es que si no era imposible ver nada porque esto estaba completamente cerrado. Así que voy a acercar la imagen como hemos estado comentando y oye pues ya vamos a ir viendo un poquito la estructura del árbol, la disposición de la rama y a ver con qué nos quedamos y qué eliminamos. Así que venga, vamos a acercarnos. Pues espero que se esté viendo más a manos bien porque es que si me acerco más no se va a bajar, vamos ya de hecho creo que hay parte de la rama encascada que no se ven. Pero bueno, intentando buscar un punto intermedio que se vea lo que es la estructura del árbol y que podamos estar un poquito cerca para que se vea bien en detalle, pero más que no puedo acercarme porque si no entonces no se ve las ramas que bajan. No sé, bueno, el frente no sé si ahí lo estáis viendo más correcto, menos correcto, no sabría decirlo porque creo que más o menos va a ser por ahí aproximadamente una cosa así. Entonces lo que sí vamos a hacer es eliminar un poco las ramas que sé que no me van a servir para el diseño y a ver si de esa manera pues también nos ayuda un poquito a ver el resto del árbol, ¿no? Lo que sí nos vamos a quedar para ver un poquito más en detalle. No sé si se apreciará por ahí, ¿no? La verdad es que tiene un movimiento bonito el tronco aquí. Esta parte de aquí sí que es la que vamos a convertir en un ápice y esta sería la cascada que luego tendremos que darle movimiento para que no nos venga tan al frente. Pero bueno, esta salida de aquí sí que a lo mejor está un poquito recta, no me convence mucho, ¿no? Lo hace aquí como una especie de codo, un ángulo de 90 grados, pero eso tiene muy fácil solución, ¿no? Eso simplemente en el trasplante el compañero le inclina un poquito y asunto resuelto, no tiene varios problemas. Yo ahora, pues bueno, usaré una maceta de entrenamiento, ¿no? Para inclinarlo y alambrarlo y que luego se vea cómo quedará en un futuro, ¿no? A que se trasplante y se coloque en su posición definitiva. Y ya está, no, es que el áudito no tiene mayores complicaciones. En cuanto al trasplante, que muchas veces me preguntan los compañeros, ¿no? Pues ya me esperaría el año que viene, ¿no? Si este año ya le vamos a dar la paliza del alambrado y de la formación del árbol, pues trasplantarlo ahora en octubre o en otoño va a ser mucho, mucho castigo para el árbol, ¿no? Entonces yo ya quizá me esperaría al próximo año, ¿no? Ya dependiendo de la zona, pues bueno, pues será antes o después, ¿no? Una cuestión ya de observación y de vez cuando el árbol está empezando a despertar, ¿no? Aunque siempre los uníperos yo particularmente me espero un poquito, ¿no? Aquí empiezan a brotar sobre marzo o cosas así y me espero un poquito, ¿no? A finales de marzo o principios de abril para trasplantarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a eliminar, como hemos dicho, las ramas que nos van a servir para el diseño. En este caso va a ser esta rama con la que nos haremos aquí un yin. Voy a cortar así un poquito largo para luego ya ir ajustando un poquito ya el tamaño del yin, según vea yo, y bueno, esto de aquí también tendré que alambrado, ¿no? Y traerlo un poquito hacia el frente, ¿no? Para que el yin quede bonito y no se nos vaya completamente hacia atrás, sino que tenga un poquito de tridimensionalidad, ¿no? Y vayamos jugando con el movimiento del árbol. Otra cosa también que no nos va a servir es esta rama aquí, que nace aquí hacia atrás y que no lo vamos a usar como trasera porque tenemos otras que salen de la rama principal de la cascada hacia atrás y nos van a venir mejor a la hora de hacer las traseras. Voy a cortar lo mismo también un poquito así de largo porque quizá vamos ahí, haga otro yin, pero este la verdad no lo tengo tan claro. Pero bueno, de momento voy a dejarlo y puede que salga algo chulo de ahí. Esto hay que tener cuidado porque todas estas cosillas sin secas que va tirando, que va purgando, se pinchan un montonazo, ¿no? No se preocupen nada, es un árbol que sí que pincha. ¿Qué más? Pues mirad, aquí tenemos una raicilla que nace del tronco y eso pues nos lo vamos a quitar de en medio y también vamos a ganar un poquito de movimiento aquí en el tronco. Es una raíz pues que ha nacido del propio tronco y se elimina y ya está. De esa manera, oye, pues ya el árbol también gana el movimiento al quitar esa raíz. Esto de aquí, todos estos cosillos también los voy a eliminar, fuera y fuera. Y ahora esta parte de aquí es la que vamos a asignar como ápice. Por tanto, fijaos, ¿no? Toda esa rama continúa hacia abajo, ¿veis? Y aquí, bueno, podemos jugar con dos posibilidades, ¿no? Una es pelar esta rama, ¿no? Digamos, dejar lo que nos va a servir para el diseño y el resto, pelarlo, en vez de cortarlo y hacernos un yin que bien, una vez dos, podemos hacer ese yin que baje hacia abajo, ¿no? O aprovechar ese yin, darle movimiento y redirigirlo hacia arriba y hacernos un tenji. Yo voy a pelar lo que sé que no me va a servir para el diseño, que prácticamente es desde aquí todo esto hacia abajo. A ver, vamos a pelar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, así. Esto sí me va a valer porque está en una rama de la cera, del otro tronco, y todo esto pues lo vamos a eliminar, así. Ahí, así, así. Todo esto ya lo he eliminado. Ahí y ahí. Voy a pelar de largo, aunque luego a lo mejor puede que corte un poquito y lo retrase, o sea, que no lo deje tan, tan largo, pero bueno, por aquí creo que ya esto, como mucho, como mucho, ya, vamos, no voy, no creo que use todo esto, pero bueno, más vale que sobre, a que falte. Así que luego si hay que quitarle un poquito más de, 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 del tronco, pues mejor que mejor. Y lo que voy a hacer es, pues intentar alambrarlo con mucho cuidadito y redirigirlo hacia, hacia arriba, retorciéndolo, haciendo como una especie de, de espiral hacia arriba, eh, para convertirlo en un, en un tenji. Eh, esto de aquí, pues lo mismo, está larguísimo, eso quedará ahí seguramente con una rama trasera, esta parte de aquí, eh, y que más, que más, que más, que más. Bueno, al principio yo creo que ya está, ¿no? Bueno, aquí es lo que es la, la rama, ¿no? Que nos va a hacer de, de cascada, que va a hacer esta, esta rama de aquí, pues seguramente no tenga esta, esta longitud, ¿no? Fijaos que es muy larga y no, no es necesario. Y entonces, pues, eh, ya no sé, si cortaré por, por aquí, o un poquito más abajo, eh, por tanto, lo que voy a hacer, pues toda esta parte de aquí, desde aquí hacia abajo, eh, lo mismo, voy a velarlo, y aquí haramos también un yin, pero mirando hacia, hacia abajo, ¿no? De este árbol, oye, pues vamos a dejar varios, varios yin, que yo creo que van a quedar, van a quedar, van a quedar bonitos, y le van a dar también carácter al árbol. Así que lo mismo, elimino todo este verde de aquí abajo, que creo que no está saliendo en pantalla, ¿verdad? Pero bueno, ya, más o menos os lo podéis imaginar, ¿no? No tiene mucha ciencia esto. Simplemente, elimina. Y ya está, y esto yo creo que ya sale con la mano, que son los trocitos más, más jovencillos. Ahí. Y luego ya, pues la largura del, del yin este, pues no lo sé, a ver, a ver, a ver ya lo, que, que longitud le, le termino de ahí. Pues ya está, eso ya lo, lo he pelado, luego haré un yin, que al final, oye, que al final, la cascada llega hasta aquí, pues pelaré este poquito de aquí también de abajo, y el yin ahí. Que al final opto por dejarlo más largo, pues, quedará un yin, pues, de este tamaño más a mano, un poquito a mano, ¿no? Porque hay que pelarlo y quedará, quedará algo. Pero, ya os digo, eso normalmente yo lo, conforme voy trabajando a largo, voy viendo a qué altura me queda al final el lápice, voy haciendo la cascada un poco también, ¿no? En consonancia con la altura del, del, del árbol, y ya, pues, voy jugando un poquito con eso, y ya voy decidiendo a qué, en qué longitud voy dejando la, la cascada, ¿no? Vale, disculpad que es que se ha quedado ya sin memoria la, la cámara y se, se ha apagado sola. Eh, pues nada, lo que comentaba, ¿no? Que ahora ya, pues, según vaya lloviendo, eh, la altura definitiva de que va a quedar la parte, la parte del lápice, ¿no? Y un poco la estructura del árbol, pues, al final decidiré si le dejo más o menos longitud a la, a la cascada. Tampoco, eh, no es una cuestión de dejar una cosa muy, muy exagerada, ¿no? Que es lo que estaba, lo que estaba diciendo. Así que ya está, ya más o menos hemos eliminado todo lo que no nos va a servir para el diseño, a falta, ¿no? Pues, eso, ¿no? De concretar un poco la longitud de la cascada, de los yin, etcétera. Pero, bueno, eso ya sobre la marcha lo, lo voy haciendo. Así que, nada, oye, alambre al bicho. Así que, nada, oye, alambre al bicho de corazón. Vale, ya tenemos el junímero alambrado, a ver, he alambrado lo que digamos es lo que es la ramificación más primaria, porque la verdad es que creo que es una pérdida de tiempo el intentar ir alambrando ramita por ramita porque sería un auténtico disparate, no es una locura. Es un árbol ahora mismo con una ramificación muy básica, muy primaria y ahora mismo pues simplemente, oye, se elimina lo que no nos sirve, se posiciona bien lo que nos vale y bueno, y ya es una cuestión pues de ir con los pinzados y llevándonos la rama a donde nosotros queremos. Un poco más, ¿no? Opciones, pues tenemos muchas opciones en este árbol. Bueno, el jean este que he bajado por aquí abajo, al final he terminado, he optado por eliminarlo porque la verdad es que la rama que bajaba hacia abajo era bastante delgada y estaba con muy verde, ¿no? Todavía, y conforme se iba pelando el jean, pues la verdad es que se iba desintegrando prácticamente y bueno, iba a quedar ahí una cosa, la verdad, bastante pobre y que en muy poco tiempo se iba a terminar deshaciendo ese jean y vamos, al final pues he optado por eliminarlo directamente y dejarlo tal cual. Como comentaba, opciones, oye, pues tenemos distintas opciones, ¿no? En este caso. Este jean de aquí yo la verdad es que no lo tocaría, creo que está precioso ahí, tal como está y no lo tocaría, al igual que uno que hay aquí detrás que tampoco lo tocaría. Luego ya, modificaciones, oye, que puede ir sufriendo este árbol a lo largo del tiempo, pues ya diversas, ¿no? Y, sobre todo, pueden funcionar un poco también de los gustos del compañero. Por ejemplo, este jean que he dejado aquí, a mí, personalmente, me ha gustado uno porque le da algo de carácter al árbol, es algo que rompe un poco, ¿no?, con la estética y con la monotonía y con la triangulidad del árbol, ¿no? Es un punto focal muy fuerte, no muy potente y nos saca un poco de eso, ¿no? Rompe un poco la estructura del árbol, pero, evidentemente, es algo personal. Si al compañero no le gusta ese jean tan largo, pues siempre está tiempo de acortarlo y ya está, o sea, no tiene ninguna dificultad. Oye, que le gusta más cortito, pues, por aquí lo deja a esta altura, que no destaque tanto y asunto resuelto, ¿no? Pero, bueno, bajo mi punto de vista y bajo mi gusto personal, me gusta, ¿no? Este jean aquí y este jean aquí hace un contraste bastante fuerte, ¿no?, que es un punto focal muy bonito y rompe un poco, pues, eso, ¿no?, con la forma del árbol, ¿no?, el diseño del árbol. Pero, evidentemente, como os digo, eso ya es una cuestión más de gustos personales que otras cosas. Luego, la longitud de la cascada, ¿no? Pues, bueno, yo en principio he dejado esta longitud, pero, evidentemente, si al compañero no le gusta esta cascada tan larga, oye, pues puede terminar, digamos, dejándola a esta altura y esto de aquí puede convertirlo en un jean porque es una madera bastante más lindificada, no está tan verde como el resto que bajaba hacia abajo, tiene un buen grosor y aquí sí que quedaría un jean bonito y no muy exagerado, ¿no? O sea, lo deja a esta altura, más pequeñita la cascada y con esto termina siendo un jean y digamos que es otro punto focal que tenemos ahí. Por eso os digo que los árboles muchas veces se diseñan, ¿no?, pero luego conforme van pasando años o van pasando de unas manos a otras, de unos dueños a otros, los árboles van sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y, bueno, oye, no son ni mejores ni peores, solamente son distintas, ¿no?, cada uno tiene una visión del árbol y lo puede eso, ¿no?, pues lo puede ir diseñando y haciendo modificaciones a su propio gusto. Aquí yo, en este caso, he aprovechado gran cantidad de la cascada, pero, evidentemente, si al compañero no lo termina convenciendo, siempre está tiempo de acortarla a esta distancia y termina haciendo un jean aquí. Probablemente en un futuro yo también quizá optaría por eso, no lo sé a ver cómo se desarrollaría el árbol, ¿no?, pero como el árbol tampoco hoy en principio no es para mí, pues he preferido darle un poco más de distancia, ¿no?, aprovechar un poco más el verde y que luego ya el propietario, dentro del tiempo, pues ya termine tomando también sus propias decisiones sobre el diseño final del árbol y lo aplique, ¿no? Una vueltecilla, ¿no?, para que hagamos un giro completo... Espérate, ¿qué va a dar ahí? Aquí este GIN, ya os digo, yo tampoco lo modificaría. Todo esto de aquí ni me ha molestado en alambrarlo, porque ya os digo, es una ramificación tan primaria que no merece la pena ponerse ahí a meter alambre, pero evidentemente esto, a lo largo del tiempo, ahí conforme estas ramas vayan madurando, habrá que ir alambrando y posicionándolo como a espaldas para que quede todo como, bueno, tenga forma de la triangularidad, ¿no?, y una buena estructura de ramas. Ahora mismo simplemente lo voy a alambrar, voy a dar movimiento al tronco y listo. Y posicionado queda para un futuro, dentro de unos años, y volver a alambrar y posicionándola. Y ya está, así que tampoco no tiene mucho más. Ya no sé cómo iba, pero bueno, me imagino que por ahí rondaría la cosa. Listo, oye, espero que a los compañeros les guste el resultado final y que a vosotros, oye, si alguien le ha servido de ayuda, muchísimo mejor o solo a modo de entrenamiento, perfecto. Así que nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.